Música Muy buenos días, mi nombre es Telma Lorena Vázquez Ramírez, soy directora de la institución educativa Nuestra Señora de la Estrea. Les damos gracias a Proide por habernos visitado, haber compartido con nosotros durante toda esta semana, fue de gran aprendizaje para nuestros alumnos, ellos están encantados de la convivencia que hicieron con Proide, a cada uno de ustedes, de los cinco integrantes españoles, todo el personal docente y administrativo les agradece. Siempre tengan en cuenta que van a estar las puertas abiertas para ustedes el próximo año o en el momento que ustedes quieran venir. Les damos las gracias, ustedes se dieron cuenta que es una institución educativa muy humilde, con gran aprendizaje, tenemos niños con muchos valores, niños de gran corazón, que siempre estarán atentos para ustedes. Muchas gracias por habernos tomado en cuenta, el próximo año los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes, feliz día. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.